Más de 7.000 muestras gráficas Trabajando en identificaciones, en donde hemos identificado aproximadamente más de 7.000 muestras gráficas, identificando a más de 600 niños con dificultades, cosa que es bastante importante y que para nosotros nos llena el alma, en donde si bien a mí me toca muy desde lo personal, tengo dislexia, tengo mi hijo mayor con dislexia, el cual no fue identificado a tiempo, lo que las mamás que saben de lo que hablo no es fácil y por eso este proyecto, en donde ustedes puedan reconocer y detectar desde el aula y ayudar a cada niño, cada año, para que su vida escolar sea más sencilla y feliz como ellos los necesitan. Solamente tengo palabras para decirles gracias, gracias, gracias. Gracias al equipo de la AIPS por ser incondicionales en todo esto, al equipo de educación, a todo el área del municipio que nos ha ayudado en cada una de sus tareas, a las disertantes por estar hoy acompañándonos y a todos ustedes. Gracias, gracias. Tal como siempre decimos, con la premisa no garantizamos nada, pero tratamos con nuestras políticas públicas de ponerlos a todos en la misma línea alargada, ese es nuestro objetivo. Después cada uno llegará hasta donde pueda llegar, de acuerdo a sus capacidades, a su esfuerzo, a su sacrificio, pero la misión del Estado debe ser tratar de ponernos en una misma línea alargada, dándonos a todos oportunidades. Y estas temáticas justamente traen algunas dificultades que hacen que nuestros niños y nuestros jóvenes les cueste estar en esa línea de alargada. Entonces tiene que haber un Estado presente, acompañando y haciéndose cargo de poder detectar esos casos y también de acompañar a la familia de esos niños y de esos jóvenes para que entre todos podamos superar esas dificultades. Y es justamente lo que hace que nuestro esfuerzo fundamental en ese sentido esté puesto en el área de educación, que tiene jardines maternales, que no son guarderías como por ahí se entiende, son verdaderos lugares de aprendizaje y además donde se suministra salud, prevención y justamente la detección temprana de problemas que facilitan el tratamiento y que nuestros niños desde muy temprana edad puedan ser atendidos por el Estado.